El dardo de Jorge Javier Vázquez a cazamariposas. Por su despedida han tocado las pelotas. Jorge Javier Vázquez ha dedicado unas palabras al equipo de cazamariposas, que ha puesto fin a 7 años de emisión. En su blog de lecturas, Jorge Javier Vázquez ha querido tener un recuerdo para los presentadores y todo el equipo de cazamariposas, el programa de Divinity, que durante 7 años han comentado la actualidad del corazón de una manera irónica. He visto llorar desconsoladamente a Nuria Martín y a Nacho Escribano. En el último cazamariposas comienza escribiendo Jorge Javier, quien empieza con ellos una de las cosas a las que más me cuesta acostumbrarme de esta profesión es a las despedidas. Reconoce. Además, el presentador alaba a todo el equipo del programa. Se van Nuria y Nando, y todo un equipo de profesionales que durante 7 años han tocado las pelotas desde Barcelona y lo han hecho muy bien. Hacían el programa que les tocaba tirar de ironía. El equipo de cazamariposas hacía el programa que le tocaba tirar de ironía e intentar dar una vuelta de tuerca a las historias que se conocían en Madrid. No dejar de asombrarse de las vicisitudes emocionales de los protagonistas del universo Mediaset. Y trasladar todo ese chorreo de contradicciones que tenemos todos los que nos dedicamos a esto. A unos vídeos que destacaban por su mala leche. Explica en su blog. El presentador también aprovecha para confesar la buena relación que le unía a los presentadores del espacio. A veces hacían cosas a las que no les encontraba maldita gracia. Y cuando me encontraba a Nuria o a Nando, se los decía. Pero mientras me escuchaba, a mí mismo me veía como ese abuelo cebolleta que se quejaba de que esos muchachos, los Beatles o algo así, llevaran el pelo largo. Los dos aguantaban mis sermones con estoicismo. Desde estas páginas les deseo a todo el equipo que siga trabajando y que la profesión nunca las defraude. Concluye Jorge Javier su bonita carta de despedida al programa de Divinity. Pues esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.